...a que más gente visite Arequipa y además tener como motivación del High Festival poder también realizar turismo en diferentes atráticos que ofrece la región. Nosotros nos estamos convirtiendo en un apoyo logístico económico, evidentemente, además de brindar nuestras sedes, nuestros contextos culturales como sedes de los eventos que se tiene programado realizar. ¿Qué implica triplicar este...? Estamos proyectando aportar aproximadamente 300.000 soles, que sería el soporte logístico que garantizaría los viajes, los pasajes de muchos de los escritores que visitan a la ciudad durante la realización de este festival. Evidentemente, podemos, conforme están las proyecciones de incorporación de recursos, aumentar o tener algunos ajustes, pero estamos también valiéndonos de alianzas con el sector privado, que son quienes precisamente el año pasado también contribuyeron a la realización de este evento. Hay empresas arequipeñas muy comprometidas con la cultura y hoy estamos incorporando a más empresarios para comentarles cuál fue la experiencia de estas empresas en el aporte del año pasado y poder animarlos a que ahora sea mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.